Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un Get Ready With Me para el Día del Amor y la Amistad. En Colombia esto se celebra el sábado y pues aunque nosotros aquí en Italia no lo celebramos porque celebramos San Valentín en febrero y no pues el Día del Amor y la Amistad, de todos modos les quise hacer este maquillaje con un outfit que después verán, después del maquillaje que me parece súper bonito, muy romántico y ya, o sea, me encanta, realmente lo disfruté mucho, es más, a mi novio también le gustó así que digo como, bueno, si le gustó a él, ¡ah! ¿Quién llora? Si le gustó también a él es por algo, así que nada, los invito a que siga viendo el video. Bueno, vamos a comenzar con la cara hidratada y a continuación me voy a aplicar un primer, el que yo uso es de Smashbox y lo voy a aplicar con una brocha de lengua de gato en todo el centro de la cara. Esto lo hago porque es la zona que más, pues, me saca brillos y en la que más sudo y sobre todo si hace calor o si hace humedad, pues es como al menos el centro de la cara que lo tengamos bien porque ya un poquito el resto lo podemos tapar con el cabello. Ahorita nos vamos a aplicar una base, el color que ustedes usen, obviamente, la que más les convenga. Yo estoy usando esta de la Iberrocher que es ahorita como mi tono y lo difumino con una Beauty Blender más bien húmeda, pues, húmeda. Y también sé todo el tipo que sea necesario para eso. Ahorita me voy a contornear o pues a dar dimensión a la cara con esta base que es así en forma de barrita y la voy a aplicar en los pómulos, debajo de los pómulos, debajo de la mandíbula y alrededor de la nariz. Y con la misma Beauty Blender lo difumino. Me voy a aplicar más base oscura porque siendo yo morenita, siento que necesito un poquito más de oscuridad. Ahorita con estos dos correctores que son mis nuevos favoritos de Maybelline, voy a aplicar uno que es prácticamente mi color como de base y uno más clarito debajo de este para iluminar tanto en el puente de la nariz como debajo del contorno que hicimos, alrededor de la boca porque le tengo un poquito más oscuro y en el centro de la frente. Todo esto lo vamos a difuminar como siempre con una Beauty Blender. Recuerden que todo esto es difuminar, 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 difuminar. Y ahorita voy a sellar todo eso con el Stay Matte de Rimmel London, sobre todo a sellarlo de el corrector que pusimos. Y ahorita me voy a hacer las cejas con el set de cejas de Essence. Me voy a hacer la parte más clarita, o sea la parte del centro más clarita y la parte de más afuera más oscurita. De todos modos ahí lo difuminamos bien, combinamos los colores. Y le damos también forma a la ceja. Ahora lo voy a fijar con esta máscara transparente, para que no se muevan. Y vamos a usar un primer, este también es de la Essence. Y lo vamos a difuminar en el párpado con el dedo anular. Cuando ya lo tengamos aplicado, vamos a usar esta paleta de sombra que es de la Kiko. Y vamos a usar el color rosado más clarito de la paleta. Me lo aplico en toda la cuenca del ojo. Con la intensidad que más les guste a ustedes, yo lo quería un poquito más notorio, porque no lo quería como transición solamente, sino también para que se viera. Y con este color como champaña y una brochita un poquito más plana, lo aplicamos en todo el párpado móvil. Lo aplicamos también en la mitad hacia adentro del ojo abajo, y en el lacrimal. Del mismo modo usamos este color morado, muy 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 morado, y vamos a hacer una V en la parte de afuera del ojo, para darle más dimensión y más profundidad al ojo. Pero no quería usar un color más oscuro, sino para seguir como en lo romanticón moradito. Usé este morado. Con la intensidad que quiera, yo la apliqué no solamente en la parte de afuera, sino que lo fui difuminando un poquito hacia el centro. Y nos hacemos un delineado arriba. Yo estoy usando este en líquido de la Kiko, que es waterproof también, así que me aguantará todo el día. Y aquí sí, a gusto y a práctica y a como mejor les venga. Ustedes saben que yo normalmente me hago la primera mitad hacia afuera y ya ahí sí me hago la otra mitad de adentro para unirla con la otra. Parece que así me queda mucho más fácil, pero aún no soy nada experta. Voy a encrespar las pestañas y a usar el Miss Manga Punky, todas las capas que quieran. Este tiene la ventaja de que al no ser tan grueso se pueden aplicar varias y con el mismo morado oscuro lo aplicamos en la parte de abajo del ojo para unirla con la parte de arriba. Voy a coger el bronzer, el color más oscuro para marcar el contorno y las otras más claritas para dar un poquito más de color a la cara. Con este blush de la pupa voy a dar color a mis mejillas y con el iluminador del que estoy enamorada y la Lurie Blender vamos a dar más luz a la cara poniéndolo sobre los pómulos, arriba en la sien, en la nariz, en el arco de cupido, en la barbilla y con una brochita debajo del arco de la ceja. Ahora con mi labial favorito que es Nude, este rosita de la Kiko, voy a pintar mis labios. Y este es el resultado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!